Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí en Estamos con un nuevo video El beperro ¿Qué? ¿Y ahí? ¿Qué tienes? No wey, que tú tienes sacada de onda ¿Por qué? Es que siento, creo, que mi novio me está engañando Es que mira wey, se conecta wey Ocultó su pinche estado de Whatsapp wey Se conecta la web de línea y la escribo y de repente aparezca desconectada Está bien, para que ya hagamos en paz y déjate de mamada Te tengo una aplicación que se llama Space Magdalene ¿Space? ¿Cuál es? Space es una aplicación de espía negado Que puedes espiar desde mensajes de Whatsapp, mensajes de texto Incluso redes sociales como Facebook, negadene ¡A la madre! ¿En serio? Yo tampoco voy a encontrar Solo tienes que descargar la aplicación negadene No importa si tu celular es Android o es iOS, negadene Y amigos, para quienes sospechen que su novia los engaña O si, como negadene O si tu esposa te engaña O si tu chamaquita, quien sea Te dejo el link bajo la caja en la descripción En el canal de YouTube Y lo puedes descargar, es completamente gratis Solo tienes que darle click y hacer el registro negadene Y prácticamente ya tienes Space en tu celular Y sin más, ¿quién sigue? ¡Vamos a ver el video! Bueno amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Aquí en Free Fire, en clasificatoria Un par de mancos en acción negadene Ahora sí, a ver qué tan buena se pone esta película negadene Ya casi aterrizo nada ¿Y tú? ¿Quién está? No macho, yo igual estoy para aterrizar Ah, sí viene un vato, acá al lado de mí viene un vato Ya lo vi, ya lo vi ¡Ay! ¡Oh my God! Dos vatos, vean ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ey, Wich, aguas ahí, entras tú, entras otro, entras otro Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Ok, yo ya caí negado Y chequeé mi casa, chequeé mi cuarto y nada Oh, ya se disparó, me va a ver No, 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 me estás disparando a mí No mames Escucha disparos por ahí, eh Guadín, yo creo que no te arriesgues tanto ahorita, negado No, me estoy arriesgando, güey Pero es que no encuentro arma, güey, no encuentro arma ¿No quieres arma todavía? No, güey, no encuentro ni una, güey Voy a agarrar algunas, eh Ah, ya vi otro pendejo que está cargado de mí, vale Aquí voy a encontrar a mis compañeros, negado, así que Voy para allá, güey Voy a que... ¡Puta madre! Ahí está, ahí está Vamos a ver, ahí vamos, ahí vamos Aquí viene una perrita por acá Ya, le estás dando, le estás dando Y no cae No, yo creo que todavía tiene ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ya este poco Todavía pasé a uno, señorí Que buena, güey, que buena, que buena Sí, sí, sí Yo, 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 yo ya estoy aquí con poca vida, güey Porque me dieron por la espalda Hay uno arriba, creo, por ahí, no, ahí Sí, aquí vi uno ahí No sé si me arriesgo, no me va a pensar Ya lo viste, ya lo viste Ahí está, güey Ahí está, claro, en ese Viene, viene para acá, viene para acá Sí, sí, ya vi, ya vi La verdad no es lo que flipar Cada vez hay más competencia, eh, ya Hay mucho peor ¡Ah, mira! Este lo chingo el Scream Ya no está, güey Yo creo que tal vez corrió, no sé Tal vez si corrió, nega, güey Este, Nadine, alguien que tenga botiquín ahí, dame No tengo, güey, no tengo botiquín Botiquín, botiquín, botiquín Ah, es una chava, está hablando con los otros, güicho No, es un niño, nega, es un niño Luego, luego, empiezas con tu La pedofilia, nega, güey No, güey, yo escuché voz de niña, güey De mujer, güey Eso es un niño, eh Ya creo que ya no hay gente, ¿verdad, güey? No, porque no falta el camper que te agarre de lejos, nega Y te reviente, entonces hay que estar ahí Pero, ¿sabes qué? Lo chido, güicho, que ya sobrevivimos a la primera verguiza, güey ¿Verdad? Necesito botiquín, negadín Ahí si ven botiquín por ahí Este, me avisas, porfa Simón, Simón Porque yo también tengo boca a boca al día, güey No, güey, estaría bueno aquí en Nueva Don Mira este traje de este, cabrón No la puedo activar la verga todavía, güey Gracias Gracias al Chapo, eh, que me roló un botiquín, negadín Entonces A toda madre, pinche Chapo Pensé que todavía estaba en la cárcel, negado Pero está libre Siguiendo, matando, eh Pinche Chapo, no, mira, es una pinche rosa Me quiere enamorar, negado Ya empezaron las puterías acá Estos chavos, güey, le meten dinero a sus cuentas Una amapola me estaba dando, negado ¿Cómo la ves? Es para que te anestesen las heridas, güey No, pues sí Para eso están las chetas Pues en el piso una amapola me estaba metiendo ya, güey Dale, vámonos, güicho, ven a qué vato Yo creo que no hay que arriesgarnos tanto, negado Güicho, ya te entes Spiderman Vi que saltaste el techo Yo conseguí una pendejada que te... Ah, güey, sí, fui yo, fui yo, fui yo Sí, sí, fui yo, güey Esta onda te sube el chaleco, güey, de nivel Está chingón, eh Un chaleco adamantico que te pone en negadín ¿Cómo vas? ¿De sangre ya, güicho? Ah, ya te estás lleno, güey Estoy bien, estoy bien, estoy así en negadín Aquí el compa, el Skrims, me regaló un botiquín, güey Sí, sí, güey Ojalá podamos ganar la negadín Quedan 23, no hegado, eh 20 quedan, güicho, nada más Ya quedan 20 Muy bien, eh Ahí recto, no hegado Ahí voy para allá, eh Ahí voy para allá con ustedes No hegado, no hegado Ey, ¿por qué no vamos al cementerio? Mira, yo me estoy besando con el payaso aquí, mira, güey Lo sé ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!